La tranquilidad de los generaleños se vio interrumpida a las 3.33 de la tarde de este martes cuando un sismo sorprendió a todos. El movimiento tuvo origen tectónico con una magnitud de 3.5 grados y con una profundidad de 4 kilómetros, ubicado a 7 kilómetros al norte de San Isidro del General. Mediante las redes sociales de SN Sur Noticias, nuestros televidentes se reportaron cómo el movimiento fue sentido en varios puntos del cantón. Por ejemplo, Johnny Mora lo sintió fuerte en La Bonita. Cari RM lo sintió bastante fuerte también en el centro de San Isidro del General y con un rugido, dice ella. El ímbula cerrosa se vino un retumbo luego de un fuerte movimiento, dice Iris Amador. En otros reportes, el cruce del Liceo Unesco se sintió bastante, en Boston bastante, en Barrio San Andrés también se sintió bastante fuerte. Hay varios reportes desde este punto. En Saabegre, en Río Nuevo, extraño, fue un ruido, un movimiento como si viniera de arriba. Marlen Rodríguez lo sentí fuerte pero muy rápido en Daniel Flores. En Brasilia se vino un retumbo y luego el fuerte sismo, dice Bruce y Araya. Damaris Esquivel, un socollón muy fuerte en Cocorí. Liliana Alvarado en Santa Elena bastante fuerte. Mari Solís dice que fue algo extraño. Vicky Vázquez muy fuerte en San Andrés. Cindy Fernández lo sintió fuerte. Beatriz Chacón fuerte en la finca municipal. Carla Delgado fuerte en Sagrada Familia. En Loma Verde también fue sentido rápido y fuerte. San Rafael Norte. Meli Steller en Sinaí. Muy fuerte Cindy Gea. Entre los reportes que llegaron a nuestra página de Facebook. Maritza Delgado en Los Pinos. Fuerte en Santa María de Río Nuevo. Analia Arias. Elisa Madrigal en Baitambú. También se sintió fuerte. Muy fuerte en General Viejo. Lorena Arias. En Villa Ligia fuerte, rápido y extraño, dice Hazel Beita. Elisa fuerte en las brisas de Daniel Flores. Y Francine Durán, un retumbo fuerte y el temblor bastante rápido. Entre los reportes que ingresaron, no se reportó ningún daño.